¡Suscríbete al canal! ¡Con clase! Déjame entrar a tu corazón que le han hecho tanto mal Déjame liberar Te he aprendido a curar las heridas Y ya es la que he sufrido Hoy yo sé cómo amar Déjame liberar Lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me encargo yo Déjame que en tu mundo yo te anime la felicidad Déjame Déjame Espera a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me encargo yo Déjame que en tu mundo yo te anime la felicidad Déjame 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 Gracias.